Hola, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Bienvenidos a un webinar más de Monday Challenge. Este webinar forma parte de nuestra campaña de InfoJob Challenge y que tenemos como misión, y lo hacemos con muchísima ilusión, de conseguir un millón de contratos de trabajo en el 2015. En el 2014 conseguimos más de 700 mil contratos, así que estamos muy ilusionados de que este año sea un top. Y hoy vamos a presentarles el webinar de cómo conseguir trabajo con tu marca personal. Y tenemos a un especialista en marca personal y voy a presentar a Iñaki González. Hola Iñaki, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en Monday Challenge. Hola, buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, para los que no conozcan a Iñaki González, él es técnico de recursos humanos en Fundación Hospital Calahorra. También es socio y CTO y Community Manager de Osensis, Lean. Iñaki, muchísimas gracias de antemano por estar con nosotros. Gracias por compartir tus conocimientos. ¿Nos podrías compartir en uno o dos minutos en qué consistirá tu webinar, por favor? Sí, voy a intentar explicar con palabras sencillas. No teorizar, porque yo no soy teórico de nada, sino explicar cómo en estos cinco años he venido yo utilizando las redes sociales para crear mi propia marca personal a partir de un blog y cómo he extendido esa marca personal en las distintas redes sociales que nos puede venir bien a la hora de buscar empleo y crear nuestra propia marca personal. Muy bien. Muchísimas gracias, Iñaki. Por favor, puedes ir preparando tu presentación. Y les comentamos que tenemos una encuesta de Twitter que es tener un blog te ayuda a construir tu marca personal. Al final del webinar, Iñaki González como especialista nos va a compartir su opinión. Así que, Iñaki, puedes ir preparando tu presentación y en cuanto la tengas, vamos contigo. Les comentamos que pueden mandar sus preguntas utilizando el hashtag en Twitter Monday Challenge. También lo pueden hacer en nuestro post de orientación laboral, donde podéis estar viendo este webinar. Ahí tenemos una sección de comentarios de Facebook y todos los comentarios, todas las preguntas, trataremos de responderlas en este webinar con Iñaki González. Así que, esperamos a que Iñaki comparta su pantalla de su presentación, Iñaki, por favor. Sí, la tengo. No, falta que la veamos, por favor. Bueno, esperamos un poco para que Iñaki la prepare. Acuérdate que es compartir pantalla, te vas a tomar tu presentación de PowerPoint y ya cuando lo veamos, empezamos con este webinar de cómo conseguir empleo con tu marca personal. Bueno, pues vemos que Iñaki ya lo tiene todo listo. Muchísimas gracias. Recordad todas sus preguntas utilizando el hashtag Monday Challenge en Twitter y en el post de orientación laboral en Facebook. También estaremos monitorizando nuestro canal de YouTube. Así que, Iñaki, adelante con este webinar. Muy bien. Muchísimas gracias, Nilton. Buenos días a todos los que estéis ahí detrás de las redes. Hoy voy a contaros cómo yo en estos cinco años he ido desarrollando mi propia marca personal y cómo esto nos puede ayudar a la hora de posicionarnos en una búsqueda de empleo. Me gustaría empezar con Eva Collado, una gran referente en marca personal que recientemente publicó su libro, Marca eres tú, en el que nos invitaba a unos cuantos referentes, entre comillas, a dar nuestra propia profesional para nosotros. Esta es la definición que yo le aporté a su libro. Marca personal es aquello que se ha impregnado de tu esencia y que va más allá del terreno personal, salpicando todo aquello que haces en tu entorno personal. Esta marca debe ser reconocible en la forma de hacer tu trabajo y la forma de transmitirlo, tu presencia online y tu presencia offline, porque debe llevar ese sello personal que te hace único y repetible. Y me gustaría recalcar, es lo que se ha marcado en rojito, tanto la presencia online como la presencia offline. En ambas esferas debemos tener esa marca personal que nos identifica y nos puede diferenciar un poquito del resto de candidatos o del resto de personas que concurran a un puesto de trabajo. Y antes de empezar a repasar una serie de herramientas que a mí me han funcionado a la hora de posicionar mi marca personal, me gustaría dejar claras dos ideas fundamentales. La primera es que no todas las redes son iguales. Tenemos que valorar las distintas redes, ver en cuál nos encontramos más a gusto y utilizarla, porque siempre tenemos que valorar el canal y usar el más apropiado en función del mensaje que queramos transmitir. No es lo mismo cómo nos enfrentamos en Twitter o cómo nos comunicamos en Facebook o en LinkedIn. Una vez que seleccionemos esa marca, ese canal, utilizaremos el lenguaje más apropiado para ello. Y la segunda idea que quiero dejar clara antes de seguir avanzando es que antes de hablar tenemos que pensar. Antes de hablar tenemos que tener conectada la lengua al cerebro, como dice la imagen. Tenemos que leer dos veces cualquier actualización que vayamos a publicar y tenemos que pensar si lo que vamos a decir aporta, si lo que vamos a decir va a ayudar a esa gente que puede leerlo. A mí me decían que si tenemos una boca y dos orejas, será por algo, es que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y con estas dos ideas claras voy a repasar una serie de herramientas que nos pueden ayudar a posicionar la marca personal en redes sociales. La primera y fundamental para mí es un blog. Tener tu propio blog te obliga a mantenerte informado, te obliga a mantenerte al día en los temas que te interesan, te obliga a crearte una dinámica, a crearte una obligación y a crearte ese interés por mantenerte al día de lo que pasa en tu entorno profesional. Un blog bien elaborado puede ser la llave para conseguir tus metas profesionales. Además, con un blog tú puedes demostrar todo el potencial que tienes y lo que entiendes o lo mucho que entiendes sobre algún tema concreto. Da igual de qué sea el tema, da igual que sea de recursos humanos, de logística o de cualquier tema. Si tú demuestras lo que sabes del tema y demuestras que eres capaz de llegar a una constancia y un saber hacer en tu blog, estás demostrando ya muchas cosas a ese posible empleado. Muchas veces se dice que escribimos para nosotros mismos, muchas veces para ordenar nuestras ideas sobre un tema concreto, pero también tienes que estar pensando a la hora de escribir si eso que vas a publicar puede ayudar a alguien en su empresa y puede ser esa llave de acceso a una empresa o a un seleccionado. La segunda herramienta que me gustaría tratar es Facebook. No se publica igual en Facebook que en un blog o que en otras redes sociales. Tenemos un, digamos que Facebook es la más personal de todas las redes sociales y mucha gente solo la usa para esferas personales, pero también la podéis utilizar para, utilizando el buscador de la propia herramienta, seguir a empresas o asociaciones que tengan que ver con esos puntos de interés que tú tienes. Puedes seguir a portales de empleo y debes cuidar, como en todas las redes sociales, tu imagen de marca, teniendo cuidado con todas aquellas cosas que publicas y manteniendo un lenguaje en todo momento cercano y educado hacia tus interlocutores. Twitter. Twitter es la más activa de las redes sociales y te permite conectar con todas esas personas, todas esas personas, todos esos referentes del sector en el que te mueves, del sector en el que quieres buscar empleo. Con Twitter tú puedes promocionar tu propia marca personal, puedes ir promocionando tus entradas del blog, puedes ir comentando y difundiendo todas esas noticias que son de interés para ti en el sector en el que te mueves y puedes mantenerte perfectamente al día de todo lo que está sucediendo en el sector en el que te interesa y en todos esos sectores en los que quieres mantenerte al día, bien sea para luego alimentar tu propio blog o para contactar con esas personas de referencia a las que te gustaría dirigirte. Luego hay otra serie de redes sociales que dependiendo del terreno en el que te muevas te pueden ayudar en otros sentidos. Por ejemplo, con YouTube tú puedes lanzar mensajes de vídeo, pequeños mensajes, 3-4 minutos, en los que tú explicas en tus propias palabras lo que sabes y lo que dominas de un tema concreto. Puedes utilizar Instagram para moverte en un entorno más gráfico con esas fotografías, bien de tus propios trabajos o bien de tu entorno. Puedes utilizar Slideshare para colgar esas presentaciones que vienes utilizando en tu trabajo o que vas utilizando en diferentes charlas y ponencias para que estén al alcance de todo el público. O puedes utilizar otro tipo de herramientas como Script en el que tú cuelgas tus artículos, los artículos que escribes para distintas comunicaciones o e-box, por ejemplo, que es un formato de audio en el que tú vas grabando tus propios podcasts con esos temas de interés y en los que vas demostrando en todo momento tus conocimientos y poniéndolo a disposición de las empresas, de los posibles seleccionadores. En definitiva, se trata de una serie de herramientas en las que tú, de una forma u de otra o de otra, vas exponiendo todo lo que sabes de internet. Y luego está la red social por excelencia profesional, que es LinkedIn. A nivel profesional, yo creo que todo el mundo debería tener su propio perfil en LinkedIn bien definido, bien pulido, con una buena foto. Digamos que este es el currículum más profesional que debes construir. Tienes que construir el perfil de tu propia marca. Y eso lo puedes hacer en LinkedIn. En LinkedIn, además, encontrarás todas esas personas y empresas de los sectores afines en los que te quieres mover. Y trabajándolo bien, buscando esas personas de referencia, comenzar a ampliar esa red de contactos. Es una de las herramientas que tiene LinkedIn, es la que puedes crear y pertenecer a grupos de interés. En estos grupos de interés, aunque hoy en día se dice mucho que no se usan más que para difundir las entradas de tu blog y que pocas veces creas conversaciones como tal, sí puedes pertenecer a grupos de interés e intentar aportar en todo momento tus propias experiencias y tus propias creencias sobre un tema concreto. Otra de las posibilidades que te da LinkedIn es la de la recomendar y ser recomendado por otros profesionales que han trabajado contigo. En definitiva, estamos intentando incrementar la visibilidad de nuestra marca personal. Fundamental, plantear y responder preguntas de la comunidad. No te quedes callado, no seas un simple mirón, porque eso no te va a dar visibilidad. En el momento en que empiezas a interactuar con los otros profesionales, empiezas a incrementar tu marca personal. En definitiva, tanto en LinkedIn como en otras redes sociales, se trata de comunicar. Vistas las herramientas que hoy en día son estas, me gusta decir siempre, hoy en día son estas, mañana no sabemos cuál van a ser, lo importante es que tengamos una estrategia de marketing diferenciadas. Cada red social tiene sus propias reglas, cada red social tiene su propio lenguaje y tenemos que saber movernos en cada una de ellas de acuerdo a estas reglas internas. Y no tenemos que apostar todo al rojo, no hace falta estar en todas las redes sociales para tener esa marca personal. Elegiremos aquella que mejor se adapta a nuestras necesidades, a nuestros conocimientos, a aquella en la que nos sentamos más cómodo y en esas intentaremos desplegar nuestra marca personal. Se suele decir que si no estás en Google no existes. Bueno, no es que no existas, pero como dice Eva Collado, si no estás en redes sociales no es que no existas, pero no te van a encontrar. Esta captura de pantalla es de este viernes por la tarde, te quise hacer una prueba para ponerla aquí. Si tú pones en Google tu nombre y tus apellidos, tienes que ver qué es lo que va a encontrar un posible seleccionador o una posible empresa que esté interesada o que le hayas entregado el currículo. Yo tengo la suerte de, con este trabajo que llevo haciendo 5 años en redes sociales, de tener bien posicionado, porque lo primero que sale es mi cuenta de LinkedIn. Lo primero que yo he formado con otros compañeros es mi proyecto de emprendeduría y es lo segundo que sale. Salen también imágenes. Es importante colgar imágenes que no sean comprometidas. Tenemos que tener mucho cuidado de no colgar imágenes comprometidas o que no nos etiqueten en imágenes comprometidas. Yo tengo la suerte de que las 5 imágenes que salen básicamente tienen un buen aspecto. Sale mi blog y sale mi cuenta de Twitter. En definitiva, si un seleccionador viene a Google y busca mi nombre y mis apellidos, en teoría mi marca personal está bien protegida. Y ahora vamos a seleccionar una, vamos a desarrollar una serie de estrategias para buscar empleo con herramientas 2.0. Y lo vamos a hacer a través de un decálogo de buenas prácticas. 10 buenas ideas que nos pueden ayudar a posicionar nuestra marca personal en redes sociales. Tener un plan. Hay que tener una estrategia. A mí me enseñaron que tener un deseo sin estrategia no deja de ser eso. Pero un deseo bien desarrollado y con una estrategia para llegar a cumplirlo puede ser una buena herramienta. Tenemos que trabajar por nuestros sueños, pero tenemos que hacerlo de una manera estratégica y planificada. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que aportar esa marca personal que nos diferencie del resto. Buscar esos conocimientos o esos intereses o esa forma de hacer o de contar que nos ayude a diferenciarnos del resto de candidatos o del resto de personas que se mueven en estos temas en común. A mí me gusta decir que la oveja negra no quiere dejar de ser la oveja negra. Tercera idea. Hay que saber venderse. Hay que tener un plan de visibilidad. Tenemos que demostrar que somos tan buenos que nadie pueda ignorarnos. Y esto lo vamos a hacer a través de las redes sociales y del formato que hayamos elegido que nos vamos a mover más a gusto. Tenemos que estar muy bien informados. Y para eso, una vez más, tenemos que apoyarnos en las redes sociales. Saber identificar esos blogs de referencia, esas personas de referencia que nos van a estar continuamente aportando información que sea de utilidad y que sea de valor para aumentar nuestros conocimientos. Tenemos que saber, lógicamente, aprovechar las redes sociales. Tomar de cada una de ellas lo que necesitamos. Identificar lo que nos ayuda en Twitter y explotarlo. Identificar lo que nos ayuda en Facebook y explotarlo. Y de cada red social tendremos que aprovechar aquello que nos aporte valor. Lo que no nos aporte valor, mejor dejarlo a un lado porque terminaremos perdidos en lo que llaman la intoxicación. Tenemos que tener un currículum currado. Un currículum muy trabajado. Yo siempre digo que tenemos que tener tantos currículums como ofertas de trabajo hayamos participado. Yo siempre recomiendo tener, muchas veces la gente se dirige a mí para ver cómo harían el currículum. Yo siempre recomiendo tener el currículum al día. Cualquier cosa que hagas, cualquier curso que estudies, cualquier comunicación que realices, añádela enseguida a tu currículum. Ten un currículum base, amplio, pero nunca lo entregues. Digamos que es el cajón donde vas a ir guardando y cuando tengas que entregar el currículum tendrás que saber seleccionar para cada oferta de trabajo la parte del currículum que más puede aportar a esa persona que te lo ha solicitado. Hay que cambiar el chip. Si estás haciendo algo y ves que no te funciona, dale la vuelta, inventa otra cosa, intenta hacerlo de otra manera, pero no te rindas. Y hay que estar siempre vigilando. Volvemos a entrar en las redes sociales. Volvemos a, podemos construirnos nuestro propio entorno personal de aprendizaje a través de esas redes sociales o de esas herramientas que nos ayudan a tener identificados los blogs de referencia y las webs de referencia y en un momento dado estar siempre al tanto de lo que está sucediendo. Tenemos que saber leer una oferta de trabajo. No nos podemos quedar con los titulares. Tenemos que saber leer entre líneas, porque si identificamos lo que el anuncio o el seleccionador nos quiere decir, es más fácil que adaptemos nuestro currículum a lo que nos están pidiendo o es más fácil que adaptemos esa entrevista de trabajo a lo que realmente quiere decirnos el seleccionador. Por eso tenemos que huir de los grandes titulares y saber pormenorizar la oferta de trabajo para saber realmente qué es lo que están buscando y saber ofrecérselo a las primeras de cambio. Y por último, tenemos que causar una buena impresión en la entrevista de trabajo. Si hacemos un trabajo arduo de búsqueda de información, de currarnos un buen currículum vitae y llegamos a la entrevista y no tenemos ese mismo cuidado, vamos a fallar en el último paso, vamos a fallar en lo más importante. El lunes pasado ya tuvimos el webinar sobre el lenguaje no verbal y cómo tenemos que comportarnos ante un seleccionador. Pues es importante saber dar y saber ofrecer al seleccionador esa imagen de buen profesional que todos tenemos. Resumiendo, podríamos decir que no todo vale. Cosas que sí debemos hacer. Estar en redes sociales, sí o sí, para mí es obligatorio. Publicar un blog, sí o sí, para mí es fundamental. A mí me ha ayudado muchísimo para posicionarme hoy en día donde estoy. Tenemos que construir nuestra marca personal. Como decíamos al principio, tanto online como offline, tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Tenemos que crearnos una red de contactos. En redes sociales es fundamental. Tenemos accesibilidad a una serie de profesionales que de otra forma no tendríamos contacto. Pues tenemos que crearnos esa red de contactos. Y tenemos que trabajar y trabajar y trabajar. Porque nadie ha dicho que esto sea fácil. Y cosas que no debemos hacer. Tenemos que cuidar muy mucho las faltas de ortografía. Parece que es una frase manida y que está además, pero es importante. Seguimos cometiendo faltas de ortografía cuando enviamos los currículums a las empresas. Tenemos que dejar de adornar nuestro currículum y, sobre todo, tenemos que dejar de mentir. Hay que saber venderse, pero no hay que mentir en el currículum. No podemos manchar nuestra huella digital. Estamos trabajando y trabajando y trabajando mucho en crearnos nuestra marca personal. No podemos hacer un borrón a la primera de cambio. Tenemos que tener cuidado, como decíamos al principio, de pensar antes de hablar y pensar antes de publicar cualquier cosa en redes sociales. No podemos abandonar nuestra promoción personal ante la primera dificultad. Como digo, el trabajo es duro, el camino es largo y, lógicamente, habrá obstáculos, habrá zancadillas. En cinco años yo, por ejemplo, he hecho cosas bien y he hecho cosas mal. No podemos abandonar a las primeras de cambio. Nos levantamos y continuamos. Aprendemos de los errores. Y la última cosa que no debemos hacer es mantenernos al margen de las redes sociales. Si dejamos de lado las redes sociales, dejamos de lado el conocimiento y dejamos de lado toda esa red de contactos que en un momento dado nos puede servir de utilidad para acceder a un puesto de trabajo. Como conclusión, me gustaría dar dos palabras claves. Por un lado, visibilidad y sentido común. Sentido común en todo aquello que hagamos. Igual que lo hacemos en el día a día, en el cara a cara, tenemos que comportarnos con sentido común en redes sociales. Todo aquello que no harías en la plaza del pueblo, en el bar o en tu casa, con tus amigos, no lo puedes hacer en las redes sociales porque estés oculto de la quinta pantalla. Y tenemos que trabajar la visibilidad. La visibilidad en cualquiera de los ámbitos que estamos viendo aquí nos va a ayudar a tocar las diferentes puertas que pueden servirnos para encontrar un trabajo. Tanto si hablamos de networking, tenemos una serie de contactos personales que nos pueden aportar opciones laborales de interés. y muchas veces antes se decía que el que no tiene padrino no se bautiza, que el que no conoce a alguien dentro de las empresas nunca va a acceder a ellas. Pues con las redes sociales puedes ampliar ese abanico de personas que te conocen y saben lo bien que trabajas sobre un tema concreto y pueden aportarte esos procesos de selección que de otra forma no te hubieras enterado. Tenemos que seguir tocando puertas. Tenemos que seguir llevando currículum a las empresas. Aunque existan portales de empleo y páginas web donde ya muchas empresas te dicen que deposites tu currículum, tenemos que seguir siendo poligoneros, como yo lo llamo. Yo de más jovencillo pues íbamos a los polígonos a entregar currículums a las empresas. Tenemos que seguir haciendo pero ahora ya vamos con una ventaja de antemano. Ya hemos estudiado a la empresa a la que queremos ir y ya hemos estudiado ese currículum y lo hemos adaptado a la empresa a la que queremos ir. Tenemos que utilizar las redes sociales, ya lo hemos dicho, nos sirve para promover el currículum vital y para buscar vacantes de empleo. Tenemos que seguir buscando en bolsas de trabajo en línea y en páginas web. Anuncios en prensa, cada vez hay menos pero se siguen publicando, tenemos que estar atentos. Las ferias de empleo son fundamentales porque son el punto de encuentro de todas las empresas que se dedican a selección y puede ser la puerta de entrada a las posibles empresas. Y por último, la marca personal. Si cuentas con las habilidades para hacerte promoción, seguro que puedes lograr que el trabajo te busque aquí. Y nada más, a vuestra disposición, cualquier pregunta que tengáis, supongo que ya la habréis hecho llegar a través del hashtag e intentaremos responderlas por aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iñaki, por la vista de tu webinar. Esperamos a que te veamos nuevamente para que dejes de compartir la pantalla y regresemos contigo. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante y es muy importante que construyas tu marca personal, que lo construyas a través de tus redes sociales, a través de tu blog y que dejes esa huella digital en el corazón de las personas. Así que, Iñaki, pasamos a la sesión de preguntas contigo. Perfecto. Muchas gracias. Nos pregunta Enrique Brühl. Gracias por estar con nosotros, Enrique. ¿Qué le dirías a alguien que quiere dedicarse al personal branding, tanto como docencia, como consultoría? Bueno, en principio, saludar a Enrique, que nos hemos conocido hace poco en redes sociales, no personalmente, pero es otro ejemplo de cómo a través de redes sociales vas ampliando tus contactos y utilizando tus contactos para difundir tu marca personal. A la hora de dedicarse a hablar del personal branding y de consultoría, básicamente, yo trataría de enfocarlo de manera honesta y de contar en todo momento tu caso personal. Porque teorizar, a mí no me gusta teorizar sobre el tema, pero sí puedes contar todo aquello que a ti te ha funcionado y todo aquello, sobre todo, en lo que tú te has equivocado para ayudar a los demás a empezar su camino en personal branding o en marca personal. Perfecto. Y así es, como tú comentabas, lo de las redes sociales, de la cercanía, conocer nuevas personas, yo también conocí hace poco tiempo a través de Twitter a Enrique y ahora también ya nos conectamos a través de Facebook y esa es la importancia del networking. Construir tu marca personal y una definición que me gusta mucho que lo comentaba Guillermo Colón es la marca personal es la huella que dejas en el corazón de las personas. Así que, bueno, es una de las, hay muchísimas definiciones, también está la de Iñaki, pero es una de las que más me gusta. ¿Qué te parece, Iñaki? Sí, es que Guillermo es uno de los grandes sobre marca personal. Al final se trata de trasladar tu marca personal o tu forma de ser a través de la pantalla y ponerte en contacto con esos profesionales que te pueden ayudar en un momento dado. Yo voy a contar una cosa que se lo dije a Nilton en privado hace un par de semanas. Lo importante es que detrás de la marca siempre estén las personas. Yo le decía que me llamó la atención como detrás de una marca como en Tupo Jobs con sus 207.000 seguidores me llamó muy gratamente la atención encontrarme con Linton, con Erasmus, con esta gente que se esforzaba en demostrar que son personas. Y siempre hay que intentar demostrar que hay una persona detrás de la marca. Eso es fundamental. Muchas gracias de antemano y te doy las gracias también por lo de Erasmus que está aquí cerca. Muchas gracias por ese mensaje, Iñaki. Otra pregunta que recibimos. ¿Cuál es la red social que más nos puede ayudar a construir nuestra marca personal si vamos a empezar? Vale. Para mí es tener un blog. Ya lo he dicho en la presentación. A mí es lo que más me ha ayudado. Yo cuando empecé con todo esto empecé con el blog. Yo recuerdo que en 2009 me abrí mi cuenta de Twitter, no le vi ningún sentido y no la utilicé hasta que en 2010 por otros caminos llegué al mundo de los blogs. En principio era un blog más de gestión sanitaria por mi trabajo en el hospital y fue poco a poco evolucionando y convirtiéndose más en un blog sobre búsqueda de empleo aunque seguimos hablando de gestión de personas, de liderazgo y... Pero el blog es lo que te va a permitir en demostrar tus conocimientos y es lo que te va a ayudar a mantenerte al día. Porque ese trabajo constante de querer publicar... Porque hay gente que publica todos los días, hay gente que publica una vez a la semana o una vez al mes. Eso lo marcas tú. Pero ese querer estar al día para publicar en el blog es lo que te va a permitir en mantenerte al día a día de lo que se está cociendo en tu sector para poder transmitírselo luego a la gente a través de tu blog. Y luego ya puedes enlazar el blog con otras redes sociales pero que te ayudaría más a la hora de difusión de esos contenidos. Pues hay gente que utiliza más Twitter, para mí Twitter es fundamental, Twitter, Facebook o LinkedIn o todas a la vez. Pero digamos que la casa nodriza sería tu blog. Perfecto. Gracias. Tenemos otra pregunta que hemos recibido por Twitter. Nos pregunta Javi Prieto. Javi Prieto, muchísimas gracias. Nos pregunta, tengo 46 años, soy periodista y trabajé también como comercial. ¿Cómo buscar trabajo a esta edad? Porque nadie me selecciona. Hola Javi, es complicado. Yo conozco amigos periodistas que están pasando por situaciones complicadas y básicamente tendríamos que intentar seleccionar esas personas de referencia quien sean en Twitter o en LinkedIn a través de los propios buscadores que tienen estas herramientas y seguir a esas personas de referencia que en un momento dado puedes interactuar con ellos quien sean medios de comunicación o periodistas que que utilicen estas redes sociales intentando interactuar con ellos para posicionar tu propia marca personal y que puedan tener esa referencia que necesitan de ti en un momento dado. Perfecto. Y de antemano Javi y yo desde Infojobs y desde todo el equipo te damos mucho ánimo. Te mandamos un fuerte abrazo y cualquier cosa estamos en las redes sociales. Cuenta con nosotros cualquier duda, cualquier contenido que nosotros te podamos ayudar. escríbenos y con gusto te lo daremos. Tenemos otra pregunta de Carmen Oñate. Dice, básicamente, ¿qué temas incluimos en nuestro blog? ¿Qué le recomiendas para empezar un blog a Carmen? Hola, Carmen. Pues, básicamente son esos temas en los que tú puedes demostrar ciertos conocimientos. Te digo, yo en un principio era recursos humanos y gestión sanitaria y poco a poco fui introduciendo pequeñas píldoras sobre liderazgo, gestión de personas y marca personal. Pero todo esto ha sido una evolución de cinco años. Identifica esos dos, tres temas o un, dos o tres temas en los que tú te sientes más ahora y en los que tú tienes esa capacidad o esos conocimientos y empieza por ahí. Porque luego el blog te va a exigir una dedicación y un esfuerzo que si el tema que has elegido no te sientes a gusto vas a terminar abandonando el blog. Por eso selecciona uno o dos temas en los que tú te encuentres a blog y en los que tú te creas capaz que puedes desarrollar contenidos y trabajar sobre ello y empieza por ahí. Perfecto. Nos pregunta Olga López. Muchas gracias, Olga. La semana pasada lo tuvimos en nuestro webinar. Así que, Olga, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la pregunta es, Iñaki, ¿crees que empezamos tarde a trabajar nuestra marca personal? Si solo lo hacemos cuando nos encontramos sin empleo, ¿desde qué momento tenemos que trabajar nuestra marca? Hola, Olga. Pues digamos que la marca personal nace con nosotros. Lógicamente, muchas veces nos metemos en redes sociales cuando ya nos hemos quedado sin empleo por ver si puede aportarnos algo más de lo que estamos buscando por ahí porque no encontramos otra cosa y abrimos la puerta de las redes sociales para meternos de lleno en ella. Pero no hay que esperar a ese momento puntual de comprarnos sin desempleo para desarrollar nuestra marca personal. En cualquier momento podemos empezar nuestra marca personal. Y, como decía, la marca personal es una cosa que va evolucionando con nosotros. Cuanto antes empieces, antes llegarás a ese grado de madurez que te permite tener una marca personal con visibilidad en redes sociales. Si prendes que tu marca personal adquiera esa relevancia en un periodo corto de tiempo te vas a equivocar desde el principio. Por eso, cuanto antes la empieces a construir, antes generarás esa relevancia que puedes necesitar en un momento puntual. Porque la marca personal o la relevancia es estar en Google que veíamos antes, eso no lo vas a conseguir de la noche a la mañana. Por eso, cuanto antes empecemos a construir, mejor. Muy bien, Iñaki. Tenemos otra pregunta de Silvia Bayarín. Muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos. ¿Cómo se puede llamar la atención de un cazatalento? Hola, Silvia. Pues, para llamar la atención de un cazatalentos tienes que saber qué está buscando ese cazatalentos o qué temas de interés mueve ese cazatalentos. No me gusta nada la palabra cazatalentos porque no, no, porque si hay un cazatalentos quiere decir que hay presas y no me gustaría ver a la gente que busca trabajo como presas. Por eso tampoco me gusta la palabra cazatalentos. Pero tienes que identificar esa persona, tienes que identificar qué temas de interés trabaja, porque lógicamente cada cazatalentos mueve unos sectores o unos empleos determinados y una vez que identificas que esa persona de interés que a ti te interesa es cuando ya le abordas. Primero identificas el cazatalentos que mueve tus conocimientos y luego le abordas o intentas dirigirte a él demostrándole o bien con tu blog o bien con comentarios a las cosas que él publica que puedes estar en línea a esos a esos conocimientos o que o que puedes demostrarle que posees esos conocimientos y esa forma de transmitirlos que él puede necesitar en un momento dado. Perfecto, muy bien. Nos vuelve a preguntar Enrique. Gracias, Enrique. ¿Crees que será esencial la marca personal en el futuro? Hola, Enrique. Yo me gustaría pensar que ya es esencial en este momento. Es fundamental. Al final, el mercado es pequeño y hay muchos candidatos si conseguimos tener desde ya ese elemento diferenciador. Ese currículum Natchez, por ejemplo, respecto a tu artista y ese elemento que nos ayuda a diferenciarnos del resto cuanto antes lo consigamos mejor. Y me gustaría pensar que ya es una cosa del presente y no algo del futuro. Muy bien, Enrique. Esperemos que esto te haya respondido. Iñaki, hicimos al inicio del webinar una encuesta en Twitter y nos gustaría conocer tu opinión. La encuesta era ¿Tener un blog te ayuda a construir tu marca personal? Bueno, si habéis escuchado la charla, tener un blog es fundamental para construir tu marca personal. Para mí, para mí, el blog es el primer paso que debemos dar para crear nuestra marca personal. Perfecto. Y además, tener un blog tienes que alimentarlo, tienes que posicionarlo y no tienes que dejarlo ahí olvidado y también apoyarte de tus redes sociales que también es fundamental. Tenemos otra pregunta de Juan Go. Cuando hablas de estrategia, ¿a qué te refieres? En cuanto hablo de estrategia, quiero decir eso, abrimos un blog. Vale, pero ¿para qué? ¿Qué vamos a contar en el blog? ¿A dónde queremos llegar? ¿A qué personas queremos dirigirlo? ¿Cuál va a ser nuestra publicación? ¿Si va a ser diaria? ¿Si va a ser semanal? ¿Si vamos a desarrollarlo más con noticias del sector? ¿O vamos a trabajar el blog con vídeos sobre que encontremos en YouTube? Digamos que hay que hacerse una serie de preguntas previas antes de empezar cualquier proyecto y básicamente serían esas. ¿Qué queremos conseguir? ¿A quién nos queremos dirigir? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esa planificación mensual, diaria, semanal. Muy bien, Iñaki. Sí, porque el blog, como decíamos, nos va a requerir mucho esfuerzo y mucha dedicación y si tenemos estas cosas planteadas desde el inicio, nos va a ayudar a centrarnos y no andar como pollo sin cadena. Perfecto, muy bien. Bueno, pues, Iñaki, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, hemos aprendido mucho a construir nuestra marca personal, a posicionarnos y en qué redes nos van a ayudar. Así que, desde todo el equipo de InfoJobs, gracias por estar en Monday Challenge. Muchísimas gracias a vosotros. Espero que mis ejemplos hayan servido para que la gente le ayude a posicionarse un poquito de esa marca personal y cualquier duda a vuestra disposición aquí y por aquí. Pues, puedes compartir tu cuenta de Twitter para que te sigan, para que interactúen contigo, para que te escriban, para cualquier cosa. Sí, mi cuenta de Twitter estaba en las diapos, pero es arroba goroji. La primera con G, la segunda con J. Muy bien, Iñaki, así que todos, ahorita todos los que tienen cuenta de Twitter, pues, a seguir arroba goroji, que es un crack, Iñaki, y así que muchas gracias por estar con nosotros. Les comentamos que la próxima semana tenemos el webinar de cómo preparar una entrevista de trabajo, será el lunes 23 de noviembre a las 11, y lo impartirá nuestra amiga María Luisa Moreno, mejor conocida como Sumo de Empleo. Ella es la fundadora de este blog de Sumo de Empleo y de Job Academy. Está especializada en estrategias de buscar empleo, carreras profesionales y marca personal. Así que te esperamos a ti el próximo lunes 23 de noviembre a las 11 para este webinar Cómo preparar una entrevista de trabajo. Y también los queremos invitar a descargarse nuestra app, tenemos nuestra app de Android, tenemos nuestra app de iOS, para que miles de ofertas de trabajo estén en su bolsillo. Así que nos vemos la próxima semana. Soy Nilton Navarro, nos vemos en redes sociales y feliz Monday Challenge. Gracias.